Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo calumpeaba. Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento y pensamiento, me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando nadie escondida, me arrulle para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en un brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarla ante tus plantas. Recibelo emocionada y júrame que no me mientes, porque te sientes idolatrada.